Chicos, antes de comenzar este vídeo, permitidme que os ponga un poco en contexto. Como sabéis, estamos actualmente completando un reto muy interesante y desafiante en Dark Souls 2, que trata de pasarse todo el juego, más todos los DLCs, utilizando únicamente ballestas. La verdad, me lo estoy pasando muy bien, pero me está dejando un mal sabor de boca e incluso me está llegando a enfadar. Y os digo el por qué. Ya sabéis que este reto me lo estoy haciendo en Twitch, en directo. Tendréis mi canal aquí en la descripción del vídeo por si os queréis pasar. Y por favor, hacedlo para ayudarme, para echarme una mano. Pero el caso, que mucha gente ha venido a esos directos a preguntarme si realmente merecía la pena jugarse Dark Souls 2. Que habían visto que la crítica lo había machacado, que amigos o familiares le habían dicho que no lo tocase ni con un palo, que lo saltasen directamente, que pasasen de Dark Souls 1 a Dark Souls 3 o a Elden Ring o a Demon's Souls, pero que a Dark Souls 2 ni lo mirasen. Y eso, como os he comentado, al final acaba enfadándome y también poniéndome muy triste porque estoy viendo la injusticia que se está haciendo con un pedazo de título. Que sí, que para muchos puede ser el peor Souls, pero eso no quiere decir que no sea un pedazo de juegazo. Por lo que al final he tenido que hacer este vídeo. Muchos me habéis inundado el correo, las menciones, comentarios, con que tenía que analizarlo, con que iba muy en consonancia con lo que yo estaba haciendo ahora mismo, de intentar, por activa y por pasiva, defender a Dark Souls 2. Así que, Mike Kalev, muchas gracias por hacer este vídeo. Vamos a analizarlo, tendréis su canal aquí en la descripción, como no, para que os paséis y le deis todo el amor que tengáis en vuestra corazón. Vamos a darle al play y vamos a ver porque el título me llama la atención. Criticando a mi Dark Souls favorito, Dark Souls 2. Veremos a ver lo que sale de aquí. Vamos a darle caña. Hace 3 años, jugué y completé la trilogía Dark Souls por primera vez. Empezando por el primero y el tercero simultáneamente. Terminando la tercera entrega primero. Luego rejugando desde el principio y completando el primer juego. Y por último, jugando la segunda entrega. Y a pesar de que muchos youtubers, usuarios y hasta conocidos me decían que Dark Souls 2 era el peor, yo no podía evitar amarlo. Fue el último que jugué, pero extrañamente el que más quise volver a rejugar. El que más me cautivó con sus escenarios, su lore más profundo y filosófico. Y con algo que notaba y sigo notando hoy día cada vez que pienso en él. Su increíble potencial. Un potencial que me alegra ver que se pudo plasmar finalmente en Elden Ring. Quien comparte tantas cosas con este juego. De hecho, hasta su director, Yui Tanimura. Pero a pesar de sus muchas cosas muy buenas, Dark Souls 2 ha sido el más criticado. Y hoy, yendo contra mis pulsiones más emocionales, llevaré a cabo la difícil tarea que es... Criticar a mi Dark Souls favorito. Me gusta, me gusta la idea. Importante, dos cositas muy rápidas. Una, me gusta mucho la idea que va a hacer Mike de siendo su Dark Souls favorito criticarlo. Es decir, va a tener cierto sentido común en la crítica. No va a ser el típico hater que va a decir que todo es malo, ya digo, sin lógica alguna. Me gusta. Y dos, importantísimo esto. Lo que ha dicho Mike aquí, me resulta muy curioso. Porque todo el mundo que juega Dark Souls 2 siempre me viene con lo mismo. Oye, Acre, si el juego me ha gustado. O se ha convertido en mi favorito. O no es mi favorito, pero está súper guay. Está, mola. Me mola el juego. Pero hay una especie de nube negra que se cierne sobre Dark Souls 2. Una crítica de alguien, no sé quién, que la está expandiendo. De que el juego no merece la pena. De que el juego tiene que ser saltado. De que el juego, vamos, que te olvides de él. Y no entiendo quién está expandiendo, como digo, esa mala fama. Si luego todo aquel que lo juega me viene diciendo, pero si es un pedazo de juego. No entiendo por qué esa mala fama. Pero ¿de dónde viene esa mala fama? Es que de verdad, es como un pez que se muerde la cola y no llego a entenderlo. Todo el que lo juega le gusta, en mayor o menor medida. Pero luego hay alguien, no se sabe quién, que está como que expandiendo esta nube negra, como comento. Bueno, decidme vosotros, porque yo de verdad que no lo entiendo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y me duele, en el alma, mucho. La crítica de Michael, es perfecto, venga, a ver. Bueno, Dark Souls 2 técnicamente no es mi Dark Souls favorito, porque ese puesto lo ocupa Dark Souls 1, con su diseño y niveles tan perfecto, su historia profunda, pero al pie, y sobre todo por ser el único juego de From hasta la fecha que me ha hecho sentir verdaderamente pequeño en un mundo gigantesco. Cosa que ni Elden Ring pudo conseguir. Pero, como dije antes, Dark Souls 2 guarda un lugar muy especial en mi corazón. Este ha sido llamado el peor juego de la trilogía, e incluso ha llamado el peor juego de From Software. Se nota que esta gente que dice eso no conoce Ninja Blade. Ni de la cine, por ejemplo. Ni Armored Core Mobile, por ejemplo. Se piensan que From es solamente Souls. Aquí hay mucha gente que se piensa que Dark Souls solamente es... Que From Software es solamente Souls. O sea, sí, entendía críticas puntuales como las malas hitboxes y algunas muertes gratuitas, pero siempre creía que la gente exageraba demasiado. Que sí, Dark Souls 3 tiene unas hitboxes inmaculadas, ya lo sabemos, pero personalmente prefiero una experiencia memorable, más que un gameplay casi perfecto, pero que hace extremo abuso del fanservice, y que no me deja nada más que unos buenos tracks y dos o tres jefes memorables al final. Espero que la comunidad de Dark Souls 3 no me guarde por lo que estoy diciendo. No, pero espera un momento, que yo estoy en esas mismas ahora mismo. Ya sabéis, para mí, lo he dicho, lo he repetido últimamente mucho, Dark Souls 3 va bajando posiciones en mi escala, y Dark Souls 2 las va subiendo al nivel de que seguramente en un futuro yo ponga Dark Souls 2 por encima de Dark Souls 3, porque Dark Souls 3 sí tiene una banda sonora que es flipante. Algunos jefes que molan muchísimo, pero es tan más de lo mismo, es un Dark Souls 1.5 para mí tanto que al final, pues eso, va bajando posiciones y Dark Souls 2 las va subiendo. Entiendo mucho a Mike. Hace poco comencé a comprender más a esta gente que tanto criticaba a mi Dark Souls 2 tan amado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Bueno, eso sucedió cuando tuve que rejugar Dark Souls 2 por obligación. Vale, mal asunto, jugar siempre por obligación a cualquier título. Lo he investigado muchísimo y escribir mi guión de más de 19.000 palabras para la historia completa de Dark Souls 2 explicada. Empecé una nueva partida de Dark Souls 2, Escola Rose de Fersin, no solamente para grabar clips que usaría en ese video, sino también para chequear cualquier lore o dato relevante que se me hubiera escapado. Si no vieron ese video, véanlo, está piola. La historia de Dark Souls 2 es mi favorita de la trilogía, de hecho, y me parece la que más hace pensar y la más comparable, entre comillas, al mundo real, o al menos a nuestras vidas. Este juego es especial y algo siempre amas de volver a él y por eso es que ya hice cuatro videos hablando bien del mismo. Pero, noblesa obliga a Dark Souls 2 también tiene cosas bastante chotas. Y al grabar estos clips es que entendí lo frustrante y a veces directamente roto que puede ser Dark Souls 2. Y, antes de arrancar el video, Advertencia. Advertencia. A ver, escuchad. Si sos uno de esos giles que critica Dark Souls 2 o cualquier juego sin haberlo jugado primero, este video claramente no es para vos. Ahí lo llevas. Acabo de ser lo más objetivo posible, ya que el hate alrededor de este juego es excesivo y la verdad a veces ya da mucha vergüenza ajena. Y la realidad es que todos los juegos de From tienen cosas muy pedorras, solo que no se hicieron tan virales como las de Dark Souls 2. Claro. Es más, acaba otra advertencia. Si sos ultra fanboy del 2 y pensás que por criticarlo solo le estoy tirando hate, este video tampoco es para vos, pedazo de gil. Mejor saltar de un banquito y tratar de sobrevivir con ese daño por caída. Es que me encanta, me encanta. Muy buena advertencia, sí señor. A ver si así la gente que va de un extremo al otro se da cuenta, ¿vale? Que no hay negros ni... Esto es tal Dark Souls. Ni hay negro ni hay blanco. Hay escala de grises. Tal como Dark Souls mismo. No hay personajes ni heroicos, 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 ni villanos, villanos, villanos. Hay intermedios también. A ver si alguien lo comprende de una vez. ¿Qué diablos es este pedo de mierda? Me encanta Dark Souls 2, pero sí es verdad que en algunos aspectos es horrible y de hecho rejugarlo de una manera mucho más casual me hizo revivirlo de una forma horrible en la que me estresé muchísimo. Justamente porque la idea no era jugarlo para pasarla bien, era solo para grabar clips para los futuros videos. Eres el problema. Y ahí fue donde más brillaron estos defectos. Y si bien sigo sosteniendo las cosas buenas de Dark Souls 2, sí voy a decir que un poco mi opinión sobre el juego cambió, ya que nunca lo había jugado con esta perspectiva. Siempre lo jugué como esperando meterme a una nueva aventura y nuevos retos, pero jugándolo con menos emociones de por medio, salieron a relucir muchísimos problemas que si bien ya sabía que estaban ahí, esta nueva vez se vieron muchísimo más acentuados. ¿Qué os he dicho siempre chicos? De no jugaros ningún juego por obligación o incluso por presión. ¿Qué os he dicho de eso? Que al final acabáis aborreciéndolo por buen juego que sea. Se llame como se llame, Dark Souls, Lies of Pi, Gran Turismo, Forza como se llame. Un juego que os juguéis por obligación o por presión, porque todo el mundo esté hablando de él, llámese Starfield también, llámese Gozo Tsushima, llámese como quiera llamarse, el nuevo Metal Gear 5 Remake, lo que queráis. Si os lo jugáis por presión, aunque vosotros no sea vuestro momento, acabaréis odiándolo o asqueándoos de él. Os lo dice el que se jugó The Witcher 2, por presión el 2. Por presión, porque era una auténtica obra magna y acabó harto del mismo y acabó repercutiendo The Witcher 3. Que no quiero tocarlo ni con un palo porque ahora mismo me aburre el nombre. Por eso precisamente, por obligarme a jugarlo, nunca lo hagáis porque aquí veis el resultado también. Ya os lo digo, consejo. Es que me lo están jugando todos, mi amigo. Bueno, no es tu momento, ¿no? Tú no eres tus amigos, ¿no? Pues ya está, espérate y ya llegará el punto. Así que, sin más que agregar, vamos con la más conocida, las hitboxes. Adaptabilidad, seguramente. Este creo que es el problema fundamental de Dark Souls 2 y por mucho que me guste el juego, es indefendible que la producción de Dark Souls 2 haya dejado estas hitboxes tan malas en el juego. El otro día, por ejemplo, me pasó esto. Algo que estaba seguro que solo pasaba en la versión original de Dark Souls 2, la versión común, y que estaba arreglado en escuelas de first scene, pero lamentablemente no es así. Hay decenas o cientos de veces donde las hitboxes hacen que te falte un buen cacho de vida a pesar de que estás claramente muy lejos de golpe. Esto pasa con muchos enemigos en general, pero extrañamente también hay momentos donde las hitboxes son preciosas y están muy bien atadas al esqueleto del personaje, como debería ser, pero hasta eso puede llegar a ser malo. Por dar un ejemplo, quiero golpear a un enemigo con mi ultra espadón, pero en este caso las hitboxes están tan bien hechas que no lo toco ni por casualidad, mientras que en otros momentos yo estoy claramente de espaldas al enemigo y este me termina haciendo un agarre a mí. Esto está fundamentalmente roto y pareciera que está más bulleado que otra cosa. Por ejemplo, acá trato de hacerle un ataque en salto a este enemigo y el juego por alguna fucking razón me teletransporta para que lo golpee sí o sí. Es muy extraño. Y tomando en cuenta que hicieron un motor gráfico desde cero para este juego, tiene bastante sentido que las hitboxes se buguen así y que por eso no las pudiesen la regalar en la versión escolar. Esto ya de por sí es un cagadón grande, pero si lo mezclamos con el próximo punto se vuelve una puta pesadilla. Adaptabilidad. Todo esto es problema de adaptabilidad. Que el juego tiene ese parámetro como base para que la hitbox sea más grande o más pequeña. Ya sabéis, cuanta más adaptabilidad mejor podéis rodar tanto comeros los consumibles más rápidos pero también el tema de E-Frames y demás. Entonces el juego no gestiona bien esa adaptabilidad y lo fastidia todo. Unido a ese cambio gráfico que hubo, a que el juego iba a ser en principio una cosa, luego se cambió del todo y bueno, aquí fue un poco caos. O sea que esa hitbox no se puede corregir ya a día de hoy. Nos la vamos a tener que comer y efectivamente empaña totalmente el título. Empaña de verdad. Estoy totalmente de acuerdo. La adaptabilidad. Hablando de, hablando de. El HP o adaptabilidad es algo que como idea me parece buena. Como idea. Un stat donde tengas control de distintas acciones que no sean las de ataque dentro del mundo. Por ejemplo, si quisieras tener una build de tanque no te importaría mucho rodar o evitar daño y entonces podrías poner esos puntos en lo que te interesa que es la fuerza, el aguante y la vitalidad para poder usar armaduras más pesadas, armas más grandes y escudos con 100% de defensa física. En dicho escenario un stat como ADP podría ser hasta beneficiosa ya que si quisieras podrías hacer otro personaje donde se priorice la agilidad y donde te importe más dar muchos golpes y rodar cada vez que viene un ataque hacia vos. De esa manera tendrías más ADP y si te asestaran un golpe podrías recargar tu vida con un objeto curativo más rápido porque la adaptabilidad también controla qué tan rápido se toma un frasco de estos qué tan rápido se rompe una gema de vida y qué tan rápido cambias de arma. Todo esto sería muy lindo si no fuera porque sencillamente no funciona. Si bien creo que el problema de la ADP no es tanto la misma stat sino la combinación con las hitboxes rotas de Dark Souls 2 aún así es muy difícil de implementar en un videojuego. Es que una cosa va de la mano con otra como os he comentado y lo que ya os comento yo también en directo la adaptabilidad efectivamente es una muy buena idea muy mal ejecutada y va ligada a la hitbox es que una cosa va de la mano es que no puedes quitar una cosa con otra. Son necesarios varios sistemas diferentes que manejen distintas velocidades de acción que estén conectadas a una subestad y si lo combinamos con hitboxes que te pegan desde cualquier lado tenés una receta para el desastre. Todo esto sin siquiera nombrar los cuadros de invencibilidad o iFrames los cuales son la cantidad de cuadros por segundo donde el personaje se vuelve invencible mientras se está rodando. Estos iFrames cada vez que esquivamos en Dark Souls 1 eran los siguientes si teníamos mucho peso habían 9 frames de invencibilidad por cada vez que rodábamos haciendo el llamado Fat Roll si teníamos peso medio eran 11 frames de invencibilidad y si teníamos poco peso 13 frames de invencibilidad de hecho con el anillo de ninja creo que tenías 16 frames de invencibilidad. Sin embargo en Dark Souls 2 esto es muy diferente los iFrames están ligados íntimamente a los puntos de agilidad de nuestro personaje y no tienen nada que ver con el peso del mismo acá les dejo una pequeña chart que lo muestra para tener el equivalente a un Fat Roll en Dark Souls 1 tendremos que tener nuestra agilidad en 88 para un Mid Roll en 96 y para un Fast Roll en 105 y se vuelve más complicado si tomamos en cuenta que la agilidad no se maneja solo por ADP sino también por APR entonces se puede hacer cierta combinación de ambas stats sobre todo si te interesan los hechizos y encantamientos a fin de cuentas es un kilombito importante que hace más daño del que ayuda y esto en combinación con arrancar con solo 5 frames de invencibilidad independientemente de si estás haciendo Fast Roll o Roll normal y que encima de esto le agreguemos las maras hitboxes hacen que muchas personas odien esta decisión y por conexión odien a Dark Souls 2 lo que yo os comenté y hemos ido comentando en tantos y tantos directos también que al final a Dark Souls 2 lo único que le está fallando es la adaptabilidad que sí puede ser muy buena idea pero es que si se la quitas de en medio este juego gana muchos enteros es que gana muchos enteros en muchos apartados muchos punto porque daña más que beneficia ya está lo cual es donde más entiendo el hate a Dark Souls 2 la solución a esto sería maxear nuestra agilidad en 116 donde tendríamos 16 frames de invencibilidad pero la verdad es que con todo el trabajo que eso conlleva no vale mucho la pena más en un juego donde te conviene conseguir una buena cantidad de vida y defensa en un principio porque la escala de daños es a veces memeable de lo errática que es estamos estamos no merece la pena y un jugador medio no lo va a hacer no va a ir tan al detalle y encima sacrifica como argumento a favor de Dark Souls 2 es que nadie se quejaba del mismo hasta que se viralizaron videos críticos de Dark Souls 2 como el de Matthew Matousis y estoy medianamente de acuerdo con esto de hecho pero no porque tengan razón sino porque creo que videos como el de Matthew Matousis pusieron en palabras lo que muchas personas sentían al jugar de ese 2 lo que despertó entre comillas de cierta manera a la gente que no había tenido una experiencia tan linda con Dark Souls 2 pero que no sabían explicar por qué obviamente creo que él y muchos críticos del juego a veces caen en el absolutismo de pensar que el juego es terrible y terminan criticando cosas solo por criticar como la crítica que hacen de que la historia no se muestra en la primer cutscene y es algo que tenemos que enterarnos en el transcurso del juego a diferencia de Dark Souls 1 o Demon's Souls que muestran la historia central en su primer cutscene esto me parece más una decisión creativa y puede gustarte o no similar a que los personajes muevan la boca al hablar o no algo que ya estaba hecho en la beta de Dark Souls 1 como se puede ver con las animaciones antiguas o incluso con André el herrero que sí mueve la boca pero que después quisieron quitar por una decisión creativa la cutscene del principio solo muestra cómo llegó nuestro personaje a Drangleic nada más y el resto de la historia tenemos que descubrirla nosotros mismos a mí me encanta esta primera esta intro de Dark Souls 2 aparte de lo bonita que es lo bien hecha que está que te muestre cómo un personaje entra dentro de ese círculo vicioso de convertirse en hueco en un maldito que pierda su raciocinio sus recuerdos su familia se desvanezca la forma en la que se interpreta dentro de esta introducción cómo vas perdiendo tus recuerdos si caes en el pozo de lo que viene a ser eso convertirte en un hueco es maravilloso a mí me encanta que es que no se te dice nada de la historia principal del juego lo que ha pasado con Drangleic el Rey Vendrick nada es que me da igual es que viene muy bien esta intro así tal cual para representar lo que te está pasando a ti y luego ya arrancas en un mundo que es desconocido que esa es la idea que lo mismo que tu propio protagonista entra a un mundo que ahora mismo no sabe ni dónde ha venido porque se ha vuelto hueco y punto y dice ¿dónde estoy? ¿qué me está pasando? eso mismo se está pasando a ti como jugador empiezas una aventura donde no sabes realmente qué está pasando y ya empiezas a hablar con los personajes que son los que te van contando no te ponen una previa a mí me encanta que sea así que sumerge más dentro del juego en la piel del propio protagonista en la piel de ese no muerto de ese maldito es increíble a mí me flipa y lo digo lo bien hecha que está quizás mucho más que en cualquier otro de estos juegos y eso no es algo ni bueno ni malo sencillamente es y puede gustarle más a unos y menos a otros pero decir que eso es malo porque a vos te gustaba más la forma anterior sinceramente creo que es una mala crítica y te hace ver como un mal crítico yo personalmente creo que le agrega mucho la profundidad más filosófica a la que apunta a la historia de Dark Souls 2 a que mientras más busques más profundo y más terrible se vuelve todo y que si no te interesa la historia te termina pasando lo mismo que en Dark Souls 1 reenlazar la llama sin pensarlo como un peón de los dioses y como tantos otros que reenlazarían la llama sin saber que solo están condenando más a la existencia al hacerlo de hecho la trama de Dark Souls 3 es que justamente ya nadie quiere reenlazar la llama y creo que estas ideas fueron las que al viralizarse esta clase de videos se volvieron puntos de repetición para personas que no les gustó el juego o que copiaban videos sobre lo malo que era Dark Souls 2 para tener visitas o que solamente se subían al meme de Dark Souls 2 se malo sin embargo hay muchos puntos muy buenos en ese y otros videos hablando sobre los problemas de Dark Souls 2 este juego en particular como expliqué antes es el que más se rejugado y al que más vuelvo de la trilogía y que esto le suceda a tantas otras personas creo que habla de que acá de verdad hay algo especial pero hay que ser lo suficientemente maduros para entender que por mucho que disfrutemos este juego sigue teniendo fallas obvias y a veces hasta inadmisibles por ejemplo es inadmisible que después de la salida del juego base y luego de una reedición del mismo juego como la edición definitiva y el director catsu del mismo siga habiendo problemas con las hitboxes aunque como dije antes creo que las mismas están más bien buggeadas y además creo que FromSoft prestó bastante atención a estas críticas ya que a partir de este juego en adelante la cantidad de bugs y demás problemas se redujeron hasta casi desaparecer en los siguientes estrenos de este estudio de hecho pocas cosas son más satisfactorias visualmente que algunas hitboxes de Dark Souls 3 es Sekiro y Elden Ring aunque este último a veces se parece demasiado a su inspiración sigue fallando pero bueno pero en Sekiro madre mía en Sekiro es perfecto pero algo que sí me ha hinchado mucho las pelotas es el maldito sistema de foco que quiero cuántas veces le he dicho que yo quiero enfocar a eso que tengo delante no aquello que tengo allí en la otra loma que quiero esto que lo estoy viendo que lo tengo enfrente y el juego me está enfocando aquello de allí que está a 18 kilómetros vamos a ver siempre me he quejado de eso también es verdad el sistema de foco no está roto pero sí es como mínimo raro muy raro muy raro sí y ojo esto también lo he notado en los demás títulos de From pero claramente en una cantidad muchísimo menor pero todos sobre todo Dark Souls 1 tienen problemas muy grandes con el sistema de foco el tema es que en Dark Souls 2 a veces se vuelve insoportable la cantidad de veces que estaba enfocado un enemigo y el foco se fue a Narnia a buscar a un man tirando flechas de un riesgo son incontables y esto sobre todo es insoportable sus ultra espadones que es casualmente mi forma favorita de jugar por alguna razón en este juego para pegarle a alguien con un ultra espadón no solamente tenés que estar enfocándolo sino que también tenés que apretar adelante más botón de ataque es maravilloso esto por eso os dije os he comentado y la gente que no lo conozca pues ya os lo comento que la Zoehander es un arma que me flipa menos en Dark Souls 2 precisamente por esta puñetera basura de foco de ataques que tienen de animación de ataque que siempre pega donde no tiene que pegar por eso el espadón de perseguidor me encanta el diseño pero nunca lo he llevado por esto mismo porque al final acabas pegando donde no debes y como son ultra espadones vas a pegar a algún sitio y mientras recuperas el ataque los enemigos o enemigo o jefe te han destrozado la existencia por eso no lo llevo totalmente de acuerdo porque si lo atacas apretando solo el botón de ataque como harías con las demás armas el ultra espadón se va a ir hacia donde está apuntando tu personaje y no hacia el enemigo que enfocas lo que hace que el sistema de foco sea aún peor porque ni siquiera guía tus propios ataques y esto es algo que sí sucede en todos los demás juegos de From yo no sé si es un bug producto de haber cambiado el motor gráfico o una decisión completamente estúpida en el desarrollo pero man esto es estúpidamente estresante y hablando de decisiones estúpidas el diseño de mapas bueno vamos vamos pico terrenal todos sabemos sobre el diseño de mapas de Dark Souls 2 pero quiero argumentar algo a favor de eso a mí y creo que a la amplísima mayoría de gamers no les importa que un mapa esté literalmente conectado me explico la mayoría de nosotros nos vamos a poner un mapa en un visualizador 3D de mapas para ver si está bien o mal conectado eso me parece perfecto en un juego como Dark Souls 1 porque los niveles estaban tan perfectamente hechos y conectados que daba intriga ver cómo era el esqueleto 3D del mundo aunque de vuelta como digo muy poca gente se va a tomar el trabajo de volcar eso en un editor de mapas la mayoría de las personas solo nos interesa que el juego esté bueno y punto si la experiencia es buena me chupa soberanamente los dos testículos si el mapa tiene sentido o no en un visualizador 3D si me mostraras que el mapa de Dark Souls 1 es un desastre en ese editor de mapas pero el juego se siente perfectamente conectado entonces me chupa un huevo y la mitad del otro porque lo que me interesa es la experiencia del juego no como se vea sin embargo si creo que en este juego pasaron cosas funestas con respecto al diseño primero lo obvio como carajo esperas que mantenga mi inmersión si en el pico terrenal veo la torre que está claramente rota y que no tiene nada detrás y cuando entro subo por un puto ascensor para arriba y termino en un castillo lleno de lava rodeado por montañas esto me molesta porque la solución era muy fácil boludo sencillamente agarras pico terrenal haces que no se pueda ver el punto más alto ya sea con una nube o simplemente extendiéndolo y pones por detrás de eso una clara montaña listo era muy fácil o más fácil todavía hace que el ascensor vaya para abajo macho que es muy sencillo esto originalmente en el lore de Dark Souls 2 iban a haber muchos viajes en el tiempo y que el material del que está hecho la existencia iba a estar roto por culpa de la maldición y eso iba a explicar por qué pasan estas cosas pero man era fácil arreglar esto la verdad sacando eso los mapas de Dark Souls 2 en general me gustan me gustan lo que comentamos hace un tiempo hace bastante tiempo ya lo dije yo también que pareciese como si Dark Souls 2 fuese cuanto a tema de mapeados fuesen desarrollados o diseñados por personas diferentes vale individuales que cada persona tú vas a hacer pico terrenal tú vas a hacer torre de hierro tú vas a hacer mayula pero ninguno os vais a comunicar con el resto vais a estar en vuestra casa encerado en vuestra habitación y de repente el último día el día del montaje os vais a reunir aquí y vamos a montar todo esto y diréis pero vamos a ver entonces como me puedo poner yo de acuerdo con la otra persona para que mi mapa tenga consonancia o tenga continuidad con su mapa eso no se va a hacer y así sale Dark Souls 2 cuando varias personas están digamos de forma totalmente separada y de repente el último día los juntas y dices venga a unir todo lo que habéis hecho y decidir a como unimos esto para que quede bien pues eso ha pasado básicamente con Dark Souls 2 si es cierto y aquí lo que dice Mike que al final nosotros como jugadores normales medios con que el mapa tenga cierta coherencia no sea tan dañino a la vista y sea divertido pues no importa tanto que tenga tanta conexión buena o mala así ya si eres un experto vamos si eres un programador de la leche y tal pues sí pero nosotros lo que al final os acordáis cuando jugamos a Zelda Ocarina of Time por ejemplo mirábamos eso a que no lo que queríamos es que todo Hyrule estuviese guay molase estuviese divertido punto que fuésemos a Kakariko y que estuviese guay diseñado bien interesante punto pero tampoco nos mirábamos tanto al detalle como pasa hoy en día entonces yo al final también opino como Mike mientras el mapa no sea una aberración y me lo pase bien dentro de él pues todo perfecto también me he quejado yo muchas veces siempre lo haré de como pasas de una zona del bosque nevinoso una cuevecita pequeña y de repente Castillo de Drangleck lloviendo y dices pero si estaba hasta hace nada despejado ahora que por qué está lloviendo aquí y he pasado solamente una cueva que ha ocurrido son cosas que dices aquí hay problemas aquí está claro que el diseño el desarrollo de este juego o fue hecho a trompicones o hubo muchas tablas o palos en la rueda por lo que sea o no plasmaron lo que querían plasmar realmente porque esto tiene muchos parches puestos es que se nota que está hecho con parches muy parecido en cierta medida a Final Fantasy XV como sabéis ese ansioso capítulo 13 tan bonito tan maravilloso mucho de hecho si es cierto si es cierto que se ven cosas a lo lejos que están mal posicionadas pero eso en Dark Souls 3 pasa bastante también lo que menos me gusta de Dark Souls 2 es que mató el diseño de niveles del primer Dark Souls y todos los demás juegos de From en adelante fueron a por niveles más abiertos y particularmente no soy muy fan de ellos jamás me sentí tan inmerso tan aliviado por encontrar una hoguera tan pequeño en un mundo como en el primer Dark Souls y ni siquiera Elden Ring pudo hacer eso bien a pesar de tener un mundo tan pero tan gigantesco por eso Dark Souls 1 sigue siendo mi favorito indiscutible pero al mismo tiempo sacándolo del torreón de hierro no creo que sea tan grave el problema de diseño de mapas de Dark Souls 2 como algunas personas lo hacen ver más si jugamos a Dark Souls 3 que tiene muchos problemas con esto como el hecho de que literalmente accedemos al primer nivel del juego teletransportándonos un nivel que encima si está conectado con el santuario y el enlace solo que por la parte del cementerio esto hasta incluso en Elden Ring a veces es cuestionable escuché un argumento para el mapeado tan presuntamente malo que decía que pasaba algo similar a lo que después se nos mostraría en el final de Dark Souls 3 que el mapa muchas veces no tiene sentido porque la maldición como dije corrompió la existencia a tal punto que tanto el tiempo como las locaciones no tienen sentido una especie de idea predecesora al montón de residuos que se nos muestra en el DLC La Ciudad Anillada de Dark Souls 3 si bien este argumento me gusta como idea personalmente dudo que pase por ahí creo que ese mal diseño tiene más que ver con que en su infancia Dark Souls 2 iba a tener muchos más viajes en el tiempo y quizás así se justificaría ese mal diseño de niveles porque nos transportaríamos a través de portales más que esos pasillos que usamos siempre para ir a un mapa a otro en Dark Souls 2 como bien sabemos el desarrollo de este juego fue una pesadilla y por eso también se dice que fue el entre comillas equipo B de Frontsoft quienes desarrollan en ese juego y de hecho voy a tomarme un poco de tiempo para explayarme sobre esta idea de que fue el equipo B el que lo hizo Miyazaki no estaba implicado solamente supervisó vuelvo a repetir nada más supervisó dijo bueno me vale pero Miyazaki no quería hacerlo en primer momento este juego fue sacado para aprovechar la inercia de Dark Souls 1 y sacar billets solamente que diréis todos los juegos se sacan con la idea de sacar billets pero este más este es el típico juego que de forma normal no sacarías pero como tuvo empezó a tener tanta fama Dark Souls dijo eh la compañía vamos a sacar aquí vamos a estirar el chicle Miyazaki su creador dijo espérate que yo la historia que quiero contar todavía no está aquí necesito tiempo y este no va a ser el 2 este no va a ser y dijo Frontsoft War que da igual que hay que sacar entre medias tiene que haber algo que aquí podemos sacar la gallina algo de oro y hicieron el 2 dijo Miyazaki ok no utilicéis mis personajes esto lo he explicado en más de una ocasión no utilicéis mi historia no me metáis a Winnevir ahí no me metáis a Winnevir ahí cambiadle el nombre ponedle el señor de la llama ponedle la princesa de la luz solar pero no pongáis el nombre oficial porque mi aventura continúa en otro juego de Dark Souls 1 pasa a Dark Souls 3 Dark Souls 2 no tiene nada que ver con lo que yo quiero entonces doy mi visto bueno doy el ok pero no me meto dentro del proyecto entonces hicieron lo que pudieron a las prisas y así salió esto pero bueno todo esto que yo también estoy criticando tomadlo como base de lo malo ya que estamos criticando Dark Souls 2 lo malo pero luego todo esto como dice aquí Mike son tonterías el juego es divertido el juego es entretenido el juego te da mucho así que sacarle la parte mala no importa ahora mismo porque ante todo ante todo está de que el juego es súper bueno y recomendado yo creo que simplemente al tener que terminar el DLC de Artorias del abismo tener que empezar enseguida Bloodborne y en medio de todo esto que Bandai Namco básicamente exija un nuevo Dark Souls para salir ya Frost's Ops no tuvo más opción que separarse y trabajar como pudiera en los tres desarrollos simultáneos el argumento del equipo B se usa para muchos videojuegos que no son tan bien captados por los fans como sus predecesores y si les gusta el terror a muchos se les vendrá a la mente Silent Hill 4 de Room que al igual que Dark Souls 2 se dice que se desarrolló por un equipo B del Team Silent de Konami y que originalmente este iba a ser otro juego que Konami lo forzó a ponerle el nombre de Silent Hill para asegurar más ventas de hecho es el mismo argumento que se usa para Dark Souls 2 que iba a ser otro juego y que lo forzaron a ser un Dark Souls ambas cosas son completamente fake y de más está decir que se comprobó hace rato que el equipo si bien no era el mismo que el de Silent Hill 3 o Silent Hill 2 seguía teniendo las personas más talentosas y claves de los anteriores juegos y que el juego se empezó a hacer ya desde el desarrollo de Silent Hill 2 de hecho originalmente iba a estar en el lugar del 3 exactamente igual que con Dark Souls 2 con el que sucedió lo mismo y el único motivo por el cual no lo dirigió Miyazaki es porque estaba ocupado con la dirección del DLC de Dark Souls 1 y con Bloodborne dos proyectos y con su historia y con su historia de Dark Souls 3 Miyazaki quería esto se ha hecho incluso en entrevistas ¿vale? no es tema de especulación y nada se ha hecho en entrevistas Miyazaki quería hacer su historia quería cerrarla con Dark Souls 3 no con un Dark Souls 2 y en ese momento Miyazaki también estaba con Bloodborne y demás cositas por lo que no necesitaba ahora mismo ese Dark Souls 2 entre medias no querían meterse con él efectos a los que ya había accedido pero aún así él actuó como productor y supervisor de Dark Souls 2 así que todas las decisiones que quedaron al final en Dark Souls 2 él mismo puso su sellito de aprobado y además el equipo no estaba separado de unos trabajando en Bloodborne y otros trabajando en Dark Souls 2 muchos trabajaban en ambos proyectos simultáneamente sobre todo lo que es el trabajo bruto de poner assets armar los mapas las hitboxes y demás por eso creo que el problema de las hitboxes viene más del cambio de motor gráfico que otra cosa porque si vos estás trabajando con el motor gráfico de Dark Souls 1 y Dark Souls 3 que es el que usó Bloodborne y después pasás a tener que trabajar con otro motor gráfico para Dark Souls 2 ahí vas a tener claramente muchos más problemas y aparte a veces los estudios de desarrollo que tanto admiramos y guardamos tan cerca de nuestro corazón pueden hacer sencillamente cosas no tan buenas como la repetición tan grande de assets y un mundo demasiado grande para su propio bien en el Den Ring si bien el Den Ring es uno de mis favoritos de Frontsoft después de haberlo jugado por más de 400 horas estoy bastante de acuerdo con estas críticas que se le hacen pero ojo el juego sigue siendo fantástico a pesar de las cosas malas y eso es lo que trato de aclarar con respecto a Dark Souls 2 es un juego que creo que a pesar de sus grandísimas fallas sigue ofreciendo cosas lo suficientemente buenas distintas y llamativas que hacen que valga completamente la pena su compra en especial con todo el material añadido con los DLCs pero ni las cosas más especiales que tiene Dark Souls 2 lo libran de este punto las muertes gratuitas a ver esto creo esto es algo de lo más importante y un problema que es culpa de Front Software pero sobre todo más culpa de Bandai Namco como les contaba antes Bandai quería vender más básicamente querían que Dark Souls se volviera una franquicia como Assassin's Creed con juegos todos los años sobre todo tomando en cuenta la época en la que salió y ellos al no estar metidos en el desarrollo pensaban que la gente jugaba a Dark Souls porque era muy difícil y punto no entendían que la dificultad era algo que agregaba a la inmersión del mundo de Dark Souls mejor dicho entonces más que la muerte gratuita es la dificultad artificial ahí lo tenéis no al revés el chiste de los Souls y de los juegos de From al menos de estas últimas dos décadas es ponente mundos fantasiosos pero medianamente creíbles y la dificultad es solamente un vehículo para darle más veracidad al hecho de que estás en una realidad brutal dificilísima complicadísima y terrible no por nada ver ser que es una enorme inspiración para estos juegos y esto viene con su contraparte increíblemente positiva de que si superas estos obstáculos vas a tener una sensación de crecimiento y satisfacción enormes sin embargo durante la infancia Dark Souls 2 se había vuelto tan meme la dificultad de estos juegos que incluso cuando portearon el primer DS para PC lo hicieron con el subtítulo de Prepare to Die Edition o sea edición prepárate para morir y con esta edición venía un trailer con decenas de muertes básicamente diciendo este es lo que te gusta no te gusta morir mucho bueno tomá del juego vas a morir un montón literal acá ya se veía venir para donde estaban queriendo apuntar sus próximos juegos con From y Bandai esto fue malísimo porque a los que les gustó Dark Souls no les importaba el hecho de morir les importaba sentirse recompensados por superar vicisitudes gigantescas casualmente a lo que nos gustan estos juegos nos gusta sobrevivir algo muy difícil y superarlo morir no es el chiste en estos juegos más bien todo lo contrario quizás por eso hay toda una subcultura de no hitters y no muertes en estos juegos sin embargo Bandai Namco y por extensión From Software terminaron pensando que lo que quería la gente era un juego simplemente muy jodido como lo eran los fichines de los años 80 cuando juegos como Battletoads tenían partes que eran directamente injustas para que los niños de esa época se gastaran todo el sueldo de sus padres en monedas para las maquinolas en esa época tenía sentido pero cuando se popularizaron las consolas caseras los juegos empezaron a ser cada vez más fáciles justamente para incluir a un grupo más amplio de personas por eso creo yo que Demon's Souls y Dark Souls cautivaron a tantas personas no solamente porque revivieron un mercado de gamers que preferían retos más grandes sino también porque estos juegos eran difíciles pero justos Dark Souls 2 se centró tanto en el tema de morir en su desarrollo que hasta te lo dicen en la puta introducción incluso hay un fucking monumento en Mayula contando la cantidad de muertes globales esto de por sí no sería malo porque si tuviéramos un monumento igual en Dark Souls 1 creo que todo el mundo se lo tomaría más como algo chistoso y no mucho más que eso pero Dark Souls 2 a veces pareciera que fue desarrollado con la idea de que te mueras muchas veces no con la idea de que la muerte tenga un peso y este es el gran fallo que yo también le he encontrado a Lords of Fallen el último Lord of Fallen que al final parece que no han entendido el concepto de dificultad y únicamente se han centrado en pon más enemigos ahí y punto pero tú pon enemigos si la gente lo que pide es un juego desafiante no se están quejando de que no quieren modo fácil de que no quieren selector de dificultad pues entonces pon más enemigos ahí no entienden lo que aquí acaba de comentar Mike que es totalmente cierto no se entiende por eso Dark Souls 2 al final peca de eso al final ya sabéis la broma o el meme que tenemos nosotros en los directos y demás de pero esto que es Dark Souls 2 cuando se te juntan 18 enemigos sin sentido ni objetivo por ejemplo en Dark Souls 1 tenías Blighttown como un lugar que te mataba muy fácilmente si no lo conocías no solamente por los enemigos los pelotudos estos que tiran dardos tóxicos y el pantano que te envenena acá y debajo sino también por todas las estructuras desvencijadas que hacían que te cayeras muy fácil The Gutter en Dark Souls 2 es igual pero extrañamente lo encuentro un poco más justo y mejor diseñado que Blighttown pero Blighttown una vez que llegas a la hoguera de abajo ya no tenés casi más muertes gratuitas y se vuelve mucho más fácil de atravesar The Gutter es más feo quizás visualmente no es tan interesante más allá del uso de antrochas pero aún a veces puede ser bastante entretenido jugar pero en la zona siguiente el fucking desfiladero negro empiezan a notarse los problemas de centrarse tanto en el meme de la muerte miles de estatuas que te escupen veneno un camino recto pero angosto con enemigos que te tiran al precipicio mientras intentas esquivar los ataques venenosos tener que romper las 45.000 estatuas que hay si querés atravesar sin problemas enemigos puestos para emboscarte y que tienen un ataque que si te agarra desprevenido tiene la posibilidad de matarte en un solo golpe y encima un invasor que te invade siempre y que tiene una sospechosa cantidad de HP y una hoguera bloqueada por una puta estatua gracias scholar of the first scene gracias efectivamente a mi me encanta por cierto a mi me encantan las alcantarillas las alcantarillas aunque las odie por la dificultad pero la idea me parece preciosa el tema de oscuridad total prácticamente me parece preciosa tomando en cuenta como iba a ser Dark Souls 2 al principio el motor gráfico que iba a tener imaginaos la importancia que iba a tener la luz en ese sitio en concreto y lo bonito que se iba a ver esa iluminación ese asombreado precioso lo que pasa es que al final tuvimos lo que hemos tenido y se queda en un pero aún así me gusta mucho las alcantarillas a mi también torreón de hierro donde si querés pasar para llegar al boss básicamente tenés que matar a todos los enemigos sí o sí o caerte en un mar de lava y si llegas a morir en ese boss hey amigo tenés ganas de volver a hacer todo esto de nuevo y de paso perder todas tus almas otra vez y esto pasa en muchas partes del juego donde hay muchas caídas muy gratuitas excesiva cantidad de enemigos y el eterno problema de que la escala de daño está tan rota que a veces los enemigos te bajan una barra entera de vida de dos o tres golpes esto no está mal solo por eso claramente pero como ya dije antes la combinación de malas hitboxes mal sistema de foco que si te dejas caer a veces te dispara para un costado en vez de caer naturalmente y que algunos enemigos te pueden matar de dos golpes al principio cuando hasta el demonio del asilo de Arsus 1 te tenía que dar bastantes roscas para matarte hacen que muchos se frustren y hablen de dificultad artificial a mi me gusta Arsus 2 pero he notado que los momentos donde más se disfrutó el juego ha sido más bien cuando arrancaba a New Game Plus y ya tenía buenas armas y buen level ahí los retos eran difíciles pero no frustrantes más al tener ya conocimiento de las cosas que intentas en el juego esto me hace pensar que la curva de dificultad de Arsus 2 está completamente al fucking revés muy incómodo y estúpidamente injusto al principio demasiado fácil y tranquilo hacia el final capaz por eso mismo es que el New Game Plus se destaca tanto en los demás Souls quizás por eso es que todos tuvieron una mejor experiencia en New Game Plus acá y hasta quizás eso es exactamente lo que me pasó a mi y por eso me gusta tanto rejugarlo sumado sumado a que Dark Souls 2 tiene yo creo que el mejor New Game Plus porque te mete nuevas invasiones por ejemplo nuevos enemigos creo que es el juego con más cambios y que te invita más a jugar no solo por el tema de dificultad que ya como tienes más armas lo que ha comentado Mike sino también por el tema de novedades de cambios de diferencias que en el resto de Souls no hay nada simplemente más dificultad punto ya está más enemigos con más vida y con más daño se acabó mientras que aquí hay más añadidos y eso mola muchísimo os lo digo ya recuerda suscribirte y que venga un enemigo de mierda y no te deja entrar es algo que no me parece mal tampoco de hecho tiene mucho más sentido que no puedas entrar a un lugar así si te están atacando en el caso de Souls 3 la cosa ya es estúpida haciendo que siempre que abras cualquier puerta o cruces cualquier foggate o hagas casi cualquier animación te vuelvas automáticamente invencible por el tiempo que dura la animación esto no premia la exploración ni mucho menos al jugador meticuloso no hay ninguna ventaja en explorar y hay toda la ventaja en ir corriendo hasta la puerta o la nebulina sin pelear con ningún enemigo e ir derecho al boss esto es mal diseño y es una de las cosas que me caen bastante mal de Dark Souls 3 porque premia evitar los daños y evitar la exploración los dos pilares fundamentales de los Dark Souls la versión de Dark Souls 2 de que te afecten los ataques cuando estás cruzando una puerta o foggate no es injusto porque sea posible está bien que sea posible se siente injusto porque la escala de daños de Dark Souls 2 está completamente rota por lo tanto cuando tratas de pasar por una foggate un enemigo te puede matar con solo dos tortazos yo creo que ese es el problema cosa que se arreglaría muy fácil bajando la cantidad de daño que hacen los enemigos y que hace tu propio personaje justamente como es en Dark Souls 1 y Dark Souls 3 de esa forma te darían uno o dos golpes que te sacarían poca vida y eso te enseñaría que es mejor eliminar a los enemigos que hay cerca primero antes de ir hacia una puerta lo cual tendría que también ser balanceado sacando los enemigos en exceso que hay cerca de dichas puertas y hablando de cortinas de niebla hablemos de algo de lo que todos parecemos estar de acuerdo yo lo veo también así quitaría enemigos dejaría el tema de que te cancelen cuando estás sin porque al final es más realista quieras que no y es verdad que con Dark Souls 3 pues es a lo loco tú vas en modo speedrun y ancha castilla y para adelante ya está lo dejaría y en cuanto al daño yo no corregiría tanto si acaso si lo balancearía un poquito porque hay enemigos que quitan demasiado y no tiene sentido las arañitas me estoy pensando en las arañitas por ejemplo de Seldora y demás que dices pero si son arañitas que me quitan esto no tiene sentido que arma dura me tengo que poner así que balancearía un poquito pero no de todos los enemigos solo de unos cuantos que noto que sí que están mal 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 hechos igualmente volvería a ajustar el número de enemigos que hay en las diferentes zonas los jefes los jefes verás verás no quiero usar de eso que dicen ay los jefes finales de dos o dos son fáciles porque a ver man el rey Alan verdadero Gwyn incluso el alma de ceniza dale From siempre ha puesto estos jefes más bien facilongos y creo que la idea era que sintieras que habías crecido y avanzado tanto que ahora podés ganarle hasta el temible jefe final muy fácilmente algo que por suerte arreglaron en Sekiro y en el Danrin con Radagon aunque el Elden es una bosta pero si es verdad que como Nayandra a veces los jefes de Dark Souls 2 son un fucking chiste creo que el juego se habría beneficiado mucho de simplificarlos o sea poner menos voces y así poder trabajarlos mejor con más patrones de ataques segundas fases y demás de hecho el Dark Souls 1 rehúsa el demonio del asilo tres putas veces y si bien es medio choto eso prefiero que tenga unos buenos movimientos como tiene ese jefe y repetirlo un par de veces más antes que tener tres jefes distintos con movimientos muy chotos esto es de hecho algo que si hace muy bien Dark Souls 3 con su buena cantidad de jefes buenos patrones de ataque buena espectacularidad y sin hacer abuso de los mismos pero en Dark Souls 2 la cosa es bastante chota por ejemplo el podrido es una buena idea pero el diseño no está tan genial y su pelea es aburrida por no decir horripilante el último gigante tiene un diseño copado pero tampoco es la gran cosa aunque se lo podría llamar casi como un jefe tutorial así que bueno no me parece tan mal si es así el perseguidor por ejemplo me parece un buen boss o miniboss y la pasé mucho mejor peleando contra él todas las veces que me invadía que peleando contra el dragon rider o la rata punk o el perro que te quiebra todo el escabio del sábado pasado en la cabeza el perro o sea la rata autoridad real de ratas y congregación de ratas es que son jefes que dicen estos son jefes son mini jefes en serio en serio me estás poniendo esto la rata que es un SIF 2.0 venga ya hombre es que encima me reutilizan los movimientos de SIF es que ya es cutre eso ya es cutre es cierto que Dark Souls 2 en cuanto a tema de jefes compáralo con Dark Souls 3 comparas con Midir y demás yo que sé a mí ya sabéis que el tema de SYN me flipa el dragon SYN pero es cierto que Dark Souls 3 está mucho más trabajado entre unos jefes Dark Souls 2 es como que están muy son muy estándar no son tan únicos podríamos decir y ahí eso y luego una Xandra esto justamente me refiero con simplificar el perseguidor la pecadora perdida el caballero y el espejo la diableza de la canción Bellstad o el propio Dark Lurker que es tremendo jefazo incluso los sentinelas de ruinas son jefes que están muy buenos y que habrían destacado mucho más si no hubieran tratado de poner a las gárgolas por 6 Java de Hood la rata punk el viejo rey de hierro el perro ese que te quiebra todo el escabio Misa Freya el gigante con coronita o sea si hubieran sacado esos voces podrían haberse enfocado en mejorar otros que no son ni tan buenos ni tan malos y que así resaltarían más como el demonio fundición el sentinela heteroflexible orce interselmundista el dragón antiguo incluso hasta la prima de Kueilag con los DLCs esto mejoró bastante la verdad creo que todos los jefes de los DLCs excepto las putas zonas de PB están muy buenos tanto en diseño como en el combate mismo Sin, el Ana Rain, Sir Alon el rey de marfil quemado y su gatito son muy buenos jefes interesantes y bien hechos se nota que ya con más tiempo y tranquilidad pudieron desarrollar cosas mejores porque los DLCs a veces son la razón por la cual quiero volver a jugar Dark Souls 2 y creo que casi indiscutiblemente son los mejores de la trilogía verdaderamente son así de buenos obviamente sacando las áreas cooperativas y las putas afueras glaciales Dios mío espero que hayan dejado muchos empleados en la calle por esa porquería de zona pero algo que tengo para criticar en particular de los jefes en general es que creo que fallan en generar expectativa la primera vez que ves a Vendrick convertido en hueco es fantástica ¿por qué? porque durante todo el juego te taladran la cabeza con que el tal Vendrick con que el rey de Drangleic tenés que ir a ver al rey el rey que conquistó los cuatro gigantes el rey le ganó a los gigantes que capo que es el rey el rey se compró un monambiente en Palermo entonces cuando vences a Belstad te esperas dos cosas a un NPC gigantesco que te va a hablar desde su glorioso trono a un jefe imposible que te va a volver loco y terminas viendo simplemente un humano convertido en hueco deambulando como los cientos de huecos de este reino sus únicas características especiales son su gran tamaño su espada su corona y que tiene una cantidad de aguante gigantesco pero sacando eso es un hueco más del montón ahí es donde te hace click lo que te trata de contar Dark Souls 2 la historia tan profunda sobre la maldición y el terror que sienten todos en este mundo de no poder ni vivir ni morir y me parece tan zarpado tan bien hecho pero solo pasa con Vendrick pasa un poquito también con el viejo rey de hierro pero hasta ahí no más y solo te pasa si le prestas mucha atención al lore antes de verlo y si también bueno podía ser la historia de Lucatiel me flipa con Aslatiel incluido aunque aparezca solamente ahí si nos metemos en los DLCs la historia de Raimi como se fue como se exilió es mismo encuentra a Nadalia mola muchísimo por qué no decirlo me gusta mucho 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 la historia conjunta de las hijas de la oscuridad y sobre todo Alsana Alsana y como sabéis el rey de marfil que es que es una de las historias que más me flipan de toda la saga o sea que algunas historias podrían dar mucho más de sí otras muy cutres pero en general la historia de Arsordom me flipa mucho hay algunos personajes potentísimos pero después la pecadora perdida es algo que tuve que terminar todos los DLCs para enterarme que ella venía de León Lois que era una sacerdotisa que trató de controlar el caos que se amigó con el viejo rey de hierro en una forma similar a Wynne con la bruja de Isalit que terminó siendo poseída por el caos que provenía de lo profundo de León Lois y trató de crear una llama artificial como lo hizo la misma bruja de Isalit en el pasado y al final fue poseída por un bicho del caos que se le metió por el hueco donde le falta el ojo y cada vez que ella era poseída iba como loca a tratar de querer enlazar la llama nuevamente con fuego artificial pudiendo hacer pelota al reino como ya pasó con el reino del viejo rey de hierro por eso ella se encierra a sí misma en la oscuridad porque no puede controlarse si le pasa eso o sea la historia es excelente me encanta pero me lo enteré después de haber terminado el p***o juego por completo con justamente el último p***o DLC entonces cuando la maté la primera vez fue ah mira un amante del BDSM en pollerita y ojo esto pasa también por ejemplo con Kueila cuando la matas y después te enteras que mataste a la mina que estaba cuidando a su hermana y cuando te enteras eso te da un cosito muy feo en la panza pero esto te lo enteras justo después de haberla matado haciendo que tenga tanto peso eso con la pecadora perdida pasa demasiado tiempo hasta que te enteras qué pasó por qué pasó y quién carajo era la que mataste algo parecido pasa con el podrido tiene el alma de Nito y es una amalgama de todos los no muertos olvidos que se tiraron acá y es más bien una figura bondadosa que quiere dar cobijo a todo lo que es descartado pero antes y después de la pelea no sé nada de él y por lo tanto me chupa un huevo haberlo matado ni hablar de Freya es solamente una araña de cabeza doble que tiene el alma de Cid el único build up que tiene su enfrentamiento es que este lugar está repleto de arañas por lo tanto debe haber una mega ultra araña por ahí pero esto está mal construido en mi opinión sobre todo si tomamos en cuenta que el verdadero villano era el duque de Seldora que lo mataba de un solo golpe y Freya era solo una araña boludita que se comió el alma de Cid ojo no creo que todos los jefes tengan que tener sí o sí una expectativa gigante y un logre profundísimo porque todos los juegos de Frontier tienen jefes más tranquis y otros jefes que matás y te enterás su historia después como contaba recién con Quailag pero tanto en Dark Souls 1 como Dark Souls 3 como Sekiro como Elden Ring siempre que peleaba contra un jefe clave para la historia yo estaba tanto ansioso por la pelea como aterrado porque peleaba contra este ser increíble que tenía tanta historia detrás e incluso hasta con Margit cuando no sabía nada de él venía de pelear contra un par de locos y de repente me encuentro con este tipo imposible que es un fucking patovica que no te deja pasar hasta que no aprendas como es el juego sentía que peleaba contra alguien importante y cada vez que peleaba contra uno de estos jefes sentía que peleaba contra alguien que tenía un pasado y que ese jefe había dejado una marca en esta tierra eso en Dark Souls 2 me pasó solamente en los DLCs y luego con Bendric y capaz el viejo rey de hierro vale vale es que hasta ahora no lo entendía no estaba de acuerdo hasta que vale lo entendía con el tema de que como que tiene la sensación Mike tiene esa sensación de que joder en casi todos los Souls salvo algún jefe concreto todos me dicen algo todos sé que tienen una historia detrás muy grande y en Dark Souls 2 es al contrario salvo algunos que sé que tienen la mayoría son un poquito así o cuando me cuentan su historia ya ha pasado demasiado y me he olvidado de ellos lo entiendo realmente a mi no me preocupa no es un punto en el que yo vaya a tener muy en cuenta vale en este punto a mi los jefes junto con historia de Dark Souls van igual que en casi todos los Souls para mi me parecieron que iban bien o sea tuve la misma sensación de no sé quién es este pero ya estoy leyendo descripciones y sé que ha sido importante y en el segunda la segunda run en la segunda vuelta ahora ya sé quién eres y le doy esa importancia que tiene me ha pasado con muchos Souls o sea que los demás sinceramente me chuparon un huevo y la mitad del otro y hablando de cosas que me chuparon un huevo los NPCs verás no te metas con Ray el tímido no son interesantes la historia entre Leningrass y Cloan es linda pero pareciera que nunca pasa a mayores Leningrass siempre va a estar viendo a su hija sin saludarla y Cloan nunca va a reconocer a su padre porque es una milipide imbécil Moglen tiene un desarrollo muy copado de cómo va perdiendo su memoria hasta olvidar de dónde vino originalmente y hasta olvidar su propia personalidad pasando de ser un tímido inseguro a un bobina creído pero también queda ahí aunque no me parece mal que termine ahí pero quizás podría haber pasado algo más Carillion literalmente pasa del muelle de nadie a sentarse en mayuela y punto Melentia exactamente igual el cartógrafo Kale igual Rosabeth igual lo único capaz sea que ella tiene un poco de lore con Carillion que antes era su maestro pero ella ahora quiere aprender por sí sola pero en general los NPCs son muy llanos como el caballero alicaído 2.0 que lo único que hace es estar ahí quejándose como un estúpido Shanna no tiene una historia copada y aquí está es que quería llegar aquí es cierto Dark Souls 2 sus NPCs no son para nada épicos no se te quedan salvo Shannalot por ejemplo no se te queda ninguno en el alma como muchos han pasado incluso con Elden Ring que es el último título donde nada más por ejemplo Jura Millicent madre mía que maravilla de personajes Melina ni que decir pero es que en Dark Souls 2 quitas a Shannalot Benhart ¿qué más me podéis decir de NPCs que sean interesantes importantes la gata pero que tampoco es muy allá prefiero mil veces más a Albina ¿ya? no hay mucho más donde rascar ya digo es que tampoco es y la gata me parece bonita y es medio interesante porque parece que es un ser inmortal o un ser antiguo como menos pero nada más Gablan te vende cosas y puntos Maregold te vende cosas y puntos el canciller Wellager te vende cosas y puntos todos te tiran un poco de lore como Maregold y el canciller Wellager pero qué sé yo hasta ahí no más el más copado para mí de estos es Strayed que te cuenta exactamente de qué va el juego y su historia y habla en profundidad de varias cosas centrales para la trama del juego pero después de esto vuelve a ser solo otro NPC más que te vende cosas y puntos Peyton y Crayton tienen una historia más o menos interesante porque por lo menos pasa algo y no es que se quedan en Mayulas y moverse pero tampoco es la gran cosa los copados son Benhart con la historia de su espadón pasado de generación en generación que al final es un espadón trucho pero él cuando se da cuenta se la banca igual Bengarth que cambia perspectiva en la vida gracias a no tener más su cuerpo Tarque que sufre como su amada Nashka se está volviendo hueca y desea matarla para que no hiera a nadie más Nabland que sufre de esquizofrenia y tiene dos personalidades opuestas dependiendo de si lo visitas como humano o como hueco y también está la conchuda esta que se hace la bonita y en realidad te trata de cagar pero el mejor NPC por escándalo es Lucatilde quien tiene un desarrollo espectacular viniendo a buscar la cura de la maldición a Drangleic tal como lo hizo nuestro personaje en la cinemática y en el transcurso del juego va perdiendo poco a poco su cordura y volviéndose hueca cada vez más y su desarrollo es excelente sobre todo en el punto cúlmine cuando ve a su hermano invadiendo y cazando no muertos para hacerse con sus almas y eso la lleva al punto de quiebra y se vuelve hueca por completo pidiéndonos que la recordemos algo que nuestro prota cumple ya que en Dark Souls 3 podemos encontrar su set de armadura después está Aldia que es un personaje excelente pero como no es exactamente solo un NPC sino que también peleamos contra él al igual que Vendrick no lo juzgo de la misma manera que los demás NPCs estos dos al ser personajes centrales para la historia del juego con los que interactuamos y también peleamos al igual que Nayandra no me parece justo tomarlos como simple NPCs y juzgarlos de la misma manera que los demás y ojo tampoco es que todos los NPCs de los demás juegos de From son geniales pero en Dark Souls 1 y Dark Souls 3 tenían un poco más de profundidad y por lo general las historias eran más interesantes sobre todo con el hecho de que había NPCs que venían y se iban constantemente que creo que Dark Souls 1 fue el que mejor hizo esto pero no solo eso lo volvieron a cambiar para Dark Souls 3 también volvieron a cambiar el motor gráfico esto ya lo hablé bastante durante el guión pero una de las peores cagadas que se mandaron durante el desarrollo fue cambiar el fucking motor gráfico Tomohiro Shibuya en sus propias palabras quería superar todo lo que había hecho Dark Souls 1 y una de las ideas que él tenía para superar a su predecesor era cambiar el motor gráfico del mismo por uno más moderno que permitiera escuchen esto el sistema de luces el sistema de luces y reflejos más avanzado y gráficos fotorrealistas lo que os he comentado cuando accedías a las alcantarillas lo que hubiese sido zona de oscuridad antorcha en mano reflejos madre mía asombreados en un mundo abierto esto es algo que incluso al día de hoy es difícil de hacer pero mucho más hace 10 putos años en la época 2012-2013 cuando recién estaba terminando la séptima generación de consolas con la Xbox 350 y la Polystation 3-4 al hacer caso omiso de lo que yo espero hayan sido muchas puteadas hacia él dentro de From Software Shibuya siguió imperturbable con su cambio de engine y el resultado son animaciones raras no hay otra forma de describirlo no son malas de hecho escuché por ahí que son las más fieles a la realidad de los Souls como llevar la espada más bien apuntando hacia abajo pero no sé es rarísimo pasar de todos los demás juegos de From a Dark Souls 2 y ver que tu personaje camina como que muy derechito y prolijito como si llevara un termo lleno metido dentro del orden pero más allá de esto que solo es algo estético tiene un impacto choto en el gameplay y es que pareciera que con este cambio también hubo un cambio en la jugabilidad y calculo que muchos habrán notado que las caídas a veces son sospechosas como que estabas tratando de bajar y en vez de eso el juego te expulsó hacia el cosmos esto también apesta con el hecho de que las caídas en este juego en particular son las que más te castigan de la trilogía con caídas pequeñísimas que pueden matarte sumado también a que pareciera que solo hay 8 puntos de enfoque para el personaje en vez de poder apuntar a tu personaje en 360 grados eso sí si uno apunta muy despacito uno puede tener otro punto de enfoque pero claramente hay 8 puntos muy marcados que sigue el personaje mejoró a Dark Souls 1 pero tampoco fue Dark Souls 3 básicamente estaba en terreno medio era particularmente frustrante y estresante porque cuando trataba de hacer escenas más cinemáticas entre comillas para mi vídeo tenía que mover el stick derecho con una precisión milimétrica usando los dos dedos uno para frenar el stick y otro para moverlo todo esto solo para dar una imagen más copada a la hora de hacer los vídeos este problema no lo tuve con ningún otro juego de From solo con Dark Souls 2 y creo que el sistema de movimiento y cámara está literalmente hecho por la mitad como que lo pusieron así nomás para sacárselo de encima y después se olvidaron de corregirlo bien y de pulirlo también por eso la animación de los parries cambió a mí particularmente me cae chistoso que después de un parry un tipo se caiga al suelo pero no es algo malo específicamente es una cuestión de preferencia personal hasta hay una segunda animación de parries que es más fiel a la de Dark Souls 1 pero que nunca sé bien cómo lograrla de hecho la animación de Backstabs de este juego me gusta más que la de los demás Souls me parece que tiene más sentido pegarle a alguien en la nuca y luego en la pierna para que se caiga de rodillas y ahí hacerle el penetramiento espadal por lo menos tiene más sentido eso a que la espalda del enemigo se teletransporte mágicamente hasta vos cuando le haces un backstab y se quede unos milisegundos esperando incómodamente a que tu ataque lo golpee es más realista en Dark Souls 2 pero el parry no me acaba de convencer a mí el parry parry el backstab sí está guay me mola y te da la sensación de Dios te voy a reventar aquí pero el parry eso de que le das y tienes que esperar a que el personaje se caiga de culo y luego hacerle no me acaba nunca me acabo de convencer nunca Dark Souls 2 como verán tiene muy buenas ideas que siempre están poco realizadas como todo en este p*** juego y eso impacta a otra cosa importante el ritmo oh boy espérate espérate que esto es importante muy importante una de las principales quejas que hay acerca de Dark Souls 1 es que luego de Orsin y Smog el juego baja bastante y vuelve a subir para el final contra Win y estoy completamente de acuerdo con esto el juego te va llevando de una manera muy orgánica a hacer sonar la primer campana luego buscar donde está la segunda campana y hacerla sonar luego de eso aparece Frampt y se abre el camino a la fortaleza de Sen luego de completarla vamos a Nor Londo peleamos contra Tito y Rubocín y Winnevir nos da un pañuelo para secarnos la baba y el Lord Besser para hacer viaje instantáneo a partir de acá a pesar de que los archivos del duque me gustan bastante y Nuevo Londo también nos deja de bajar bastante la calidad en la que el juego te guía hacia las cuatro almas restantes el gran problema de Dark Souls 2 es que hace esto literalmente al revés primero tenés que buscar cuatro almas de cuatro seres que te chupan un huevo pasar por lugares muy vistosos y bonitos pero que no guardan mucho sentido con respecto a quienes vas a buscar matar a ese boss recobrar su alma volver a Mayula y ahí repetir el proceso tres veces más esto hace que la mayoría de personas yo incluido se pierdan mucho al principio de Dark Souls 2 y no sepan bien para dónde ir podés ir probando para donde quieras y si bien estoy muy a favor de que se le dé la libertad al jugador de que explore como se le cante la progresión está claramente mal hecha más si lo comparamos por ejemplo con lo que hicieron con el Den Ring cuya progresión es súper clara a pesar de ser un mundo abierto y aún así podés pelear contra casi cualquier boss que quieras de entrada Dark Souls 10 también hizo esto un poquito mejor aunque no mucho de hecho Dark Souls 3 tampoco me gusta mucho en cuanto a la progresión pero considero que es mejor que el Dark Souls 2 pero una vez que recobras las cuatro almas y vas para el castillo de Drangleic todo el resto del juego se vuelve mucho más entretenido y directo pasas naturalmente del castillo de Drangleic al santuario de Amanna a la crita de los no muertos y de ahí al torreón de Aldia al santuario del dragón y después a los recuerdos de los gigantes para finalizar en el trono del querer a mi los recuerdos de los gigantes no me gustan nada lo digo porque con esta en esta línea para mi Dark Souls 2 realmente tiene un comienzo interesante aunque muy normal muy estándar si nos vamos al bosque de los gigantes y demás que dices bueno es el típico bosque que tal torre del cardenal empiezas tal 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 llegas al último al gigante encarcelado y das es muy allá no muy allá muy allá pero luego la la subida hasta el hasta el primer perseguidor me gusta mucho la zona me flipa me encanta luego si quieres irte a fortaleza perdida también me gusta mucho siempre me gustó fortaleza perdida aunque sea una una zona muy regulinche en ciertos sitios muy cuadrada todo piedra y poco más pero me da la sensación de estar inmerso en lo que es una cárcel básicamente porque es una cárcel al fin y al cabo entonces con ese mindset dices ok está guay y la verdad es que las diferentes zonas seldora me encanta también si te fijas en las piedras y demás me gusta también el diseño que tiene es muy raro está bastante guay o sea que para mí Dark Souls 2 no tiene ningún altibajo en ese sentido si acaso en el pico terrenal pico terrenal no me acaba de convencer pero luego ya digo la atalaya dragón me flipa me encanta Mayula ni que decir la otra la llama de Heide también Muelle de Nadie es una zona que a veces la amo a veces la odio me gusta mucho el concepto de Muelle de Nadie me gusta mucho lo que se podía haber hecho con Muelle de Nadie luego en el juego te da una de cal y otra de arena entonces por eso que digo que va muy como decirlo para mí Dark Souls 2 no va de arriba abajo de abajo arriba sino que va muy así va muy 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 así y estamos hablando de que acá también hay backtracking para volver a los recuerdos de los gigantes pero aún así sigue siendo bastante natural al principio Dark Souls 2 es el peor porque es casi como si el juego te odiara y te lo recordara en cada área nueva a la que vas hasta que llegas a Dranglec y ahí probaste tu valía entonces el juego te respeta lo suficiente como para al menos guiarte de una mejor manera me encanta y todavía hay más cosas la idea a veces es torpe siendo generoso las armas están hechas de papel y tendrás que tener 45 puñados de merca reparadora para las armas en los bolsillos en todo momento y esto es incluso peor si juegas en PC por alguna estúpida razón también Dark Souls 2 terminó con la tradición de que al cortar una cola te den un arma y Dark Souls 3 terminó con la tradición de cortar colas directamente y la puta que los reparió estaba re piola sentir que te habías hecho un arma con los restos del culo de tu enemigo y también cosas que he visto que muchos se han quejado y que yo no he experimentado nunca y de hecho hay otras que directamente no sé de dónde carajo las sacan escuché que se decía que los créditos no se podían esquipear yo siempre pude sin problemas al menos en la versión de Scholar no, no se pueden no se pueden no se pueden os lo digo ya que me lo pasé hace muy muy poquito como el de este del reto de solo ballestas nos lo pasamos la primera vez así el juego solamente el juego base nada de DLCs y efectivamente tuvimos que tragarnos los créditos no se pueden esquipear no se puede una puñetera basura pero bueno totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir ahora mismo lo suscribo lo de las colas ¿por qué quitaron lo de las colas? ¿por qué lo quitaron? si es una mecánica maravillosa que te recompensa el que tú te arriesgues en fin después escuché que se quejaban de voces que recuperaban vida como Mitha o el caballero del humo dos jefes que tenés que sacar el veneno en el caso de Mitha y romper los ídolos aledaños en el caso de Rain para que no se recupere y aún si no hiciste esas cosas recuperan una cantidad muy pequeña de vida algo que no me parece tan válido para quejarse más si tomamos en cuenta que los voces de Dark Souls 2 son dentro de todo fáciles y de los que se curan a sí mismos el único difícil es el caballero de humo y como dije antes si rompes los ídolos de ceniza no se cura más y esto hoy por hoy y no veo gente diciendo ay Malenia está mal diseñada también he escuchado decir cosas como que si lo jugás por primera vez no puedes conseguir todas las ramas de antaño flagrantes para despertar todas las estatuas pero esto sinceramente me parece ponerse a buscarle la quinta pata al gato porque es muy raro que alguien en su primera partida de un Souls o casi de cualquier juego quiera conseguir absolutamente todo de una en la primera primera partida a ver habrá gente hay gente pato ya sabéis pero en serio en serio nos quejamos de eso no ha habido gente que se ha quejado de que Miza o Raimi se curan en serio me estoy diciendo que sí pero si de Raimi lo que se cura es una mecánica del juego que está súper guapa y lo de Miza más todavía el que te obliguen a buscar el tema donde tienes que usar la antorchita para quemar el picotero si está guapísima esa mecánica ha habido gente que se ha quejado de eso me callo me callo en fin en fin la mayoría de la gente la primera vez solo juega el juego y lo disfruta y capaz en su segundo playthrough pero esta en realidad es una cantidad muy pequeña de gente además de que las ramas de antaño se pueden conseguir con ascuas de la adversidad si de verdad las querés lo mismo pasa con la queja de que cambiaron ítems de lugar desde la primera versión de Dark Souls 2 a la versión escolar y esto confundía a las personas y esto es algo muy puntual que se soluciona o con jugar a la versión anterior con los DLCs donde todos los enemigos e ítems están en sus posiciones anteriores o simplemente acostumbrarse a los nuevos posicionamientos no me parece una queja objetiva sino más bien algo molesto pero solo para un grupo pequeño de personas que encima pueden volver a jugar el juego original si quieren claro lo que yo diga que Dark Souls 3 es objetivamente malo solo porque la historia depende mucho del primer juego y agrega bastante poco esa es mi opinión sobre la historia de Dark Souls 3 pero ni en pedo voy a tomar eso como algo que hace que Dark Souls 3 sea un mal juego ahí está ahí está Mike cada vez me caes mejor tío ahí está lo que acaba de decir ¿sabéis? ¿sabéis? lo que acaba de decir? que aunque en mi opinión no me guste tal mecánica o tal cual no significa que el juego sea malo es decir que hay que saber separar lo que yo y mi ombligo opilamos de lo que objetivamente el juego es eso está muy 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 bien de hecho Dark Souls 3 es un juegazo y lo es más allá de esa imperfección también escuché a muchos llorar que la música se corta en el último golpe de cada voz y que algunos dicen que es mejor que la música se vaya yendo de a poco esto es algo muy subjetivo y no es una crítica real me hace estúpido criticar al juego por esta decisión de hecho a mí particularmente me gusta esto hace que el último golpe de cada jefe marque bien su grito de muerte y con ello la victoria haciendo que todo sea un poco más épico y memorable entiendo que otros prefieran que la música se vaya yendo de a poco pero nuevamente esto es algo muy subjetivo es como quejarte de que la heralda esmeralda tiene una capa verde en vez de no sé azul porque a vos te gusta mucho Cristian Castro es que este amor es que este amor es azul como el mar azul es que un atom tiene muy grande para ir cerrando todo esto yo he notado algo particular al ver videos sobre gente que le gusta Dark Souls 2 como también al ver videos de la gente que detesta Dark Souls 2 es que generalmente cada uno de estos bandos suele usar un tipo muy específico de build en particular extrañamente los que están más acostumbrados a escudos y espadas rectas o a hacer una build de fuerza de entrada parecen tener más problemas con Dark Souls 2 mientras que los que usan builds más de destreza magia y dándole muchos más puntos a la agilidad como la estamina parecen pasarla un poco mejor y sobre todo he notado que las personas que pasan de Dark Souls 1 a Dark Souls 2 se quejan más que quienes pasaron de Dark Souls 3 hacia Dark Souls 2 y creo que es por esto que voy a decir ahora hay una creencia de que Dark Souls 2 se juega mejor sin escudos y solo esquivando y estoy de cierta forma de acuerdo con esto de hecho tiene bastante sentido justamente si venís de Dark Souls 3 hacia Dark Souls 2 que te gusta un poco más porque Dark Souls 3 está mucho más enfocado en esquivar golpes que Dark Souls 1 Dark Souls 1 ha sido una gran mezcla entre esquivar y usar mucho escudo para evitar los golpes sobre todo porque la jugabilidad era bastante más lenta y usar escudo va a ser mejor y más rápido sobre todo si vas con una build más bien de fuerza de hecho siempre que me he encontrado a mí mismo disfrutando más Dark Souls 2 ha sido justamente enfocándome más en esquivar los ataques a la perfección que en atacar poco y tanquear más como en los demás juegos de From sobre todo Dark Souls 1 como decía recién en DC 1 puedes esquivar hacer parries o bloquear ataques con un escudo y no cambia tu experiencia de juego tanto porque el enfoque del juego parece estar puesto en tus ataques no en tus defensas de manera tal que mi manera más bien segura de jugar Dark Souls 1 es comprarle el mazo con púas al mercader que acaricia al bicho invisible y mejorarlo lo más posible esto me permite tanto esquivar como usar escudo y voy a tener un arma decente con la que pueda aturdir lo suficiente a los enemigos como para darle 3 o 4 golpes y matarlos durante la primera porción del juego y en cuanto a jefes abandono completamente el escudo me centro solo en esquivar y en usar el mazo a dos manos es como que mi enfoque cambia completamente dependiendo de los enemigos comunes y los jefes o enemigos muy difíciles a adaptarse al medio y quisieron hacer que todos los enemigos los pienses como jefes donde pareciera que es más fácil esquivar rodar y separarte del enemigo y los escudos se desincentivan bastante al menos en mi experiencia las builds de fuerza siguen siendo viables pero parecen ser más viables justamente si abandonas el escudo y vas masa por un arma grande y hechizos o un power stancing que te haga matar la mayoría de enemigos en un solo golpe o dos y es como mínimo interesante que las personas que experimentan más con sus builds suelen pasarla mejor con Dark Souls 2 que las personas que prefieren ir con una build concreta de entrada y pasarse el juego así otra cosa que también creo que se puede disfrutar mucho más dependiendo de tu enfoque es el lore justamente y la historia en general si uno se toma el tiempo de escuchar atenta y detenidamente cada una de las historias de los NPCs y hacer sus quests la cosa se vuelve mucho más interesante siempre que me encuentro disfrutando este juego es justamente cuando pasan estas tres cosas cuando me enfoco más en esquivar que en matar de entrada cuando me enfoco más en lo que me cuentan los NPCs y cuando trato de no usar escudos si mi forma de juego se vuelve un poco más frenética entre comillas eso hace que la naturaleza profundamente lenta Dark Souls 2 se note bastante menos y sea mucho más disfrutable como que al final compensas básicamente el gran problema que tiene Dark Souls 2 como siempre he comentado es que se siente muy torpe cuando vienes de otro Souls a Dark Souls 2 se siente muy torpe y con esto que está comentando Mike pues lo compensas lo nivelas un poquito lo balanceas y oye pues te da esa cosita más extra esa pizquita que te hace falta siempre está bien pensado la verdad está muy bien pensado me gusta al menos en mi opinión también cabe recalcar que Dark Souls 2 es el que más te pide entre comillas que pruebes muchas builds distintas algunos enemigos son difíciles si vas con una espada pero son un chiste si vas con magia otros son resistentes a la magia pero se derriten como un cubito al sol con un poco de fuego esto es algo que de hecho me gusta mucho Dark Souls 2 y que se extendió bastante a Elden Ring que la estrategia no exista solo en la pelea sino también en cual arma usas para dicha pelea y esto justifica un poco también porque te regalan losas de titanita como si fuera tu cumpleaños justamente para que puedas maxear varias armas escudos y equipos para enfrentarte a distintos enemigos aunque sigo pensando que es mejor poder mejorar al máximo pocas armas ponele que un máximo de 5 o 6 armas el tema aquí está chicos Dark Souls 2 ya sabéis que una de las partes más bonitas de todo el juego es la cantidad de builds que puedes hacerte lo acaba de decir Mike pero también está el tema de una cosa comentado también puedes ir mejorando armaduras y eso en principio parece que suma pero a mi me acaba restando porque necesitas tantísimo material y al final hay tantas armaduras que dices en que mejoro cual mejoro y luego encima si vas cambiando porque armas tienes una dos y ya pero armaduras puedes crearte un set completo con diferentes partes de diferentes sets luego que mejoras que no lo veo un poquito en brollo un poquito solo no lo quitaría lo dejaría lo seguiría dejando pero eso de poder mejorar que opináis vosotros es mejor o peor suma o resta o se queda neutral el que puedas mejorar todas y cada una de las armaduras más uno, más dos, más tres, más cuatro ya me entendéis más de 20 como en este juego aunque también en Dark Souls 2 se pueden mejorar las armaduras así que tiene sentido que tengas más losa de titanita para mejorar varias armaduras al máximo y como decía antes Elden Ring tomó muchas cosas de Dark Souls 2 y esta es una de ellas tener muchas piedras para maxear distintas armas para probar distintas builds y usar distintas cosas para distintos enemigos otra cosa que no es mala pero si es peculiar como mínimo es el fanservice de este juego y no me refiero al fanservice como el de Dark Souls 3 tratando de darte pura nostalgia en cada dato que te tira sino el fanservice más japonés por así decirlo miren esto y me van a entender ah ya sí no está sí no sé según como estáis vosotros como seáis pero bueno a mí no me molesta tampoco la cosa que está ahí ya uno de los Dark Souls más hermosos es presumiblemente uno de los Souls más arriesgados pero es subjetivamente el Souls con más problemas por mucho cariño que le tenga a este juego los sentimientos no cuentan a la hora de jugar un juego y mecánicamente este Dark Souls puede que verdaderamente sea el peor pero sigue teniendo su magia y ese no sé qué que te hace volver a él una y otra vez como decimos con el chat siempre en los directos este juego es como una novia tóxica que es buenísima en la cama te quiere de verdad y es la más hermosa pero no te deja que tengas amigos es tan hermosa que se aprovecha de vos cuando le conviene y es tan buena en la cama porque en realidad practica mucho con otros Dark Souls 2 para mí es así no tiene grises es el mejor y el peor Souls al mismo tiempo cuando es bueno es hermoso fantástico divertidísimo fascinante y atrapante y cuando es malo es paupérrimo apurado frustrante vacío y francamente hasta estúpido realmente se nota que tuvo dos directores precisamente porque lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo y no digamos que es porque no estuvo Miyazaki porque el mismo fue supervisor y él literalmente dio luz verde a todas estas cosas no negamos en esa que Miyazaki será uno de los mejores directores de videojuegos que hay en este momento pero el tipo como todo el mundo también se equivoca ché aún así siempre me gusta tener una actitud más bien optimista con los juegos y me gusta ver las cosas positivas en los mismos por eso hice cuatro videos hablando bien de Dark Souls 2 y solo uno hablando mal de él que es este mismo video que están viendo ahora me parece que hay que ver siempre todo lo bueno de un videojuego porque no existe el videojuego perfecto y creo que todo tiene un lado positivo y de hecho también me parece que un juego cuando es tan alabado y se ven tantas cosas buenas se tiene que también hacer un poco de énfasis en que sí capaz estará muy bueno pero tiene cosas claramente malas por ejemplo el video que habla sobre Red Dead Reemption 2 de Neki Jakey me parece que hace esto excelentemente bien como dije antes creo que todo tiene un lado positivo pero también creo que es importante saber e interiorizarse cuando se critica mucho y tan vehementemente un juego como pasó con este lo que quiero decir en general es que entiendo muchísimo a las personas que no les gusta este juego y que dicen que es el peor souls de verdad lo hago nunca voy a decir que Red Dead Reemption 2 es un 10 porque no pero si sé que como mínimo es un 7 y de hecho al menos en Metacritic la gente parece estar de acuerdo con esto que digo además de que habiendo juegos tan objetivamente malos como en Cronos Before the Ages que su único mérito es un lore interesante me parece injusto criticar tanto a otros juegos que sí tendrán cosas malas pero no solo tiene tantas cosas positivas que se pasan por alto sino también que sus cosas malas tampoco son tan terribles y apocalípticas como algunas personas tratan de hacerte creer lo que diría a ustedes sería no le crean ni a los bobos que tratan de ser haters de Dark Souls 2 porque se volvió un meme tirarle hate al juego ni a los otros bobos que aman Dark Souls 2 solo para hacer contracultura a los haters de Dark Souls 2 y dicen que Dark Souls 2 es el mejor juego de la trilogía ambos equipos están mal jueguen el juego solamente con el recaudo de que puede ser muy frustrante a veces pero también puede recompensarlos con algunas de las mejores cosas de los souls igual que en la política armen su propia opinión sobre el juego sin seguir ciegamente lo que opinen otros si no les gusta perfecto y si les gusta perfecto también lo importante es lo que ustedes piensen y sientan con el juego no lo que piensen los demás lo que yo particularmente siempre pienso con Dark Souls 2 es que es como una torta que cuando la estaban haciendo le pusieron demasiada azúcar y en vez de tratar de empezar a hacerla de nuevo trataron de agregarle cosas amargas para contrarrestar el dulzor y terminaron con una torta muy amarga pero con un gusto extremadamente dulzón y para tratar de arreglar eso nuevamente le pusieron no sé canela pero también le pusieron demasiada canela entonces le pusieron limón no sé otra cosa para contrarrestarlo y así eso es lo que pasa con todos los sistemas y cosas nuevas de Dark Souls 2 por cada cosa buena que tiene como un motor gráfico novito o un buen sistema de luces hay otra cosa mala como el hecho de que el motor gráfico está medio serio y las mecánicas del juego terminan siendo perjudicadas por eso mismo por eso creo que este juego o lo amas o lo odias si querés ver todo lo bueno te puede parecer hasta el mejor de la tecnología y si ves todo lo malo te va a parecer un pésimo juego y creo que ambas formas de verlo están erradas creo que los juegos están para entretenernos y ya y si buscamos alguna profundidad extra esto corre exclusivamente por nuestra cuenta es solo un juego después de todo y ser Team Dark Souls 2 es el mejor juego que existe o Team Dark Souls 2 es un juego de mierda es una boludez grande como una casa si te gusta jugalo si no te gusta no lo juegues aunque si me parece importante la discusión al respecto del tema para que las desarrolladoras se puedan hacer eco de lo que nos interesa a los usuarios pero una cosa es tratar de ser objetivo como yo intenté y espero haberlo sido en este video y otra cosa es tirar hate porque Dark Souls 2 malo gracias por haber visto mi video Mike tiene la misma opinión exactamente la misma opinión que tengo yo total con este tipo de contenido con este tipo de juegos básicamente ya sabéis que últimamente yo estoy cegado total a que cada persona que me pregunte oye debería jugar siempre me sale ya del alma decirle no preguntes mira tú mira vídeos mira cosas y genera tu propia opinión ten criterio propio para todo ni te fíes de la gente que alaba algo como si fuese una deidad ni te fíes de aquel que echa pestes por la boca que es un hater total de cualquier cosa no te fíes de ninguno de los dos porque cada uno está cegado en su terreno en su punto de vista así que ya hice un video hace muy poco tiempo en el que yo comentaba que en ese intermedio entre un bando y otro hay un punto intermedio de escala de grises donde sí ahí es donde hay que hacer caso porque ahí va a haber gente que va a ver todo lo bueno y todo lo malo de una obra como es el caso de Mike así que efectivamente Dark Souls 2 para mí no es el mejor Souls ni mucho menos pero lo que hace bien lo hace muy bien lo que hace mal lo fastidia muchísimo y ahora para la gran pregunta que es que me viene al pelo oye debería jugar Dark Souls 2 ya hemos comentado que generes tu propia opinión crítica ¿vale? así que te miras vídeos te miras directos y a partir de ahí dices oye pues me interesa o oye pues no lo soporto pero fuera de esto efectivamente es un juegazo que hay gente por ahí como he comentado al principio que está generando una nube de toxicidad sin venir aquí porque el juego es malo es malo es malo es malo ni puñetero caso ni puñetero caso igual que quien endiosa a ese juego tampoco ni caso sino simplemente jugadlo por vosotros mismos yo lo recomendaría totalmente obviamente es un juego que te va a dar cosas que vas a decir joder que esa adaptabilidad ese control torpe esos gráficos raros esa hitbox si pero luego te va a dar cosas maravillosas las builds los jefes los DLC sin ir más lejos la cantidad de opciones que te da lo longevo que es es un título larguísimo al fin y al cabo no es el den ring pero está ahí cerca es decir te va a dar muchas cosas buenas de verdad quieres perderte todo lo bueno que tiene este juego que ofrecerte todo por unas cuantas cosas negativas o peor aún por es que me han dicho que juégalo juégalo y juégalo te digo lo te lo digo yo de verdad juégalo de verdad y más hoy en día que está súper barato como sabéis tenéis la trilogía de play por decir play que os sale a 30 euros 30 dólares al cambio o sea que no hay excusa si tenéis la trilogía los 3 souls con todos sus DLCs no hay excusa así que hacedos con él y jugadlo punto pero como con todo digo yo también el tema de generar vuestro propio criterio por mucho que yo te diga juégalo si tú has estado viendo vídeos que tú hayas estado viendo vídeos no que te hayan dicho sino que tú hayas estado viendo de verdad de primera mano ahí viendo o un amigo tuyo familiar o lo que sea te haya dejado un gamepad y te haya dicho toma juégalo un ratito pruébalo pruébalo y tú lo hayas probado o lo hayas visto y lo hayas dicho no es que este juego no es para mí es que no me gusta no por mucho que yo te diga pruébalo si a ti no te gusta a ti no que te hayan dicho sino que a ti no te guste entonces déjalo y a otra cosa mariposa como dice Mike son videojuegos al fin y al cabo no es nada importante no es nada imprescindible en la vida así que no os preocupéis si no te gusta por mucho que digan no lo juegues y si te gusta por mucho que digan cosas malas juégalo punto y con esto acabamos el video de hoy me ha flipado me ha encantado fíjate que un video crítica crítica negativa hacia Dark Souls 2 se ha convertido yo creo que por ambas partes la de Mike y la mía en una digamos un farito de esperanza para todos aquellos que estén diciendo joder que me gustaría jugármelo pero me están diciendo que no porque es muy malo pues juégalo ya habéis visto todo lo malo que tiene y aún así os estamos diciendo juegadlo jugadlo y jugadlo nada más espero que os haya gustado el video ya sabéis que os tenéis que pasar por el canal de Mike que madre mía pedazo de video se acaba de marcar totalmente de acuerdo con él obviamente y poco más así que espero lo dicho que os haya gustado espero ver sobre todo vuestra opinión de Dark Souls 2 porque también quiero ver opiniones de gente a la que le encanta y gente a la que no lo soporte y sin más lo dicho nos vemos en próximos videos hasta la próxima chicos adiós